Los habitantes del cantón Puerto Parada se encuentran preocupados un año más por la llegada del invierno y es que la ruptura de la borda en el sector conocido como La Zorra representa un peligro de inundación en dicho periodo. La compuesta de la borda es hoy que estamos en verano que ahorita tenemos como 68 días para que se termine el verano. Y aquí vienen a poner manos cuando esto ya está lloviendo y entonces agua como se va a detener. Si aquí no se puede tener ganado, no se puede, si no tiene su bote aquí porque aquí toda la gente de acá de esta zona aquí tiene su cayuco para transportarse porque aquí el agua da al ombligo y parte que se tira a nado uno. Ante el plan de bacheo nacional, los lugareños esperan que esté contemplado un proyecto para la contención del cauce del río Grande que durante el invierno los obliga a movilizarse en cayucos por las calles. Aquí se pierden muchos cultivos, el asunto del ganado, se pierde el marisco y nosotros año con año esto los afecta. El último invierno dejó graves afectaciones para los agricultores, quienes este año buscan nuevamente hacer producir la tierra en el lugar. En estas parcelas que estamos, todo esto era de pura humedad lo que se trabajaba. Ahora necesitamos sistema de riego. ¿Por qué? Porque el río los causó un daño y en el terreno dañado de pura arena lo ha dejado relleno. Ahora nosotros estamos pagando los platos rotos. Los habitantes de al menos cinco caserillos de Puerto Parada esperan una solución pronta y efectiva para no repetir la historia de cada invierno en el lugar. Informó para Noticieros Sucesos, Cris y Ramírez.